El libro de Tobías 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 Dichoso quien teme al Señor Y ama de corazón sus mandatos El libro de Tobías Reparte limosna a los pobres El libro de Tobías Y de los herodianos Para sorprenderle en alguna palabra Estos vienen y le dicen Maestro Sabemos que eres hombre verás Y que no te dejas influir por nadie Porque no miras la apariencia de los hombres Sino que enseñas de Dios con verdad ¿Es lícito dar tributo a César? ¿O no? ¿Daremos? ¿O no daremos? ¿Por qué me tentáis hipócritas? Muéstrame la moneda Se lo llevaron y les dijo ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron ¿De César? Jesús les dijo Dad pues a César lo que es de César Y a Dios Lo que es de Dios Y se maravillaban de él ¿De César lo que es de César lo que es de César?